Chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos el dia de hoy les traigo un me paso minecraft con herramientas de tierra Pero no son herramientas de tierra comunes y corrientes Tienen digamos algo en especial de que son muy chetadas Y nos va a ayudar bastante a pasar esto Y bueno el mod no es mio obviamente El mod es del señor Moreplay que dejo su canal en la descripcion Ehh nada sin tanto complique vamos a empezar Esto de una vez porque se va a hacer de noche Así que bueno también la version es la 1.7.10 Que bueno es para la version que esta el juego Y bueno eso tambien lo va a hacer un poco facil porque Por que tengo palo? Bueno vaya no se creo que habia picado madera antes de comenzar Pero bueno aca esta Así que bueno para poder digamos empezar con el mod Pues es coger tierra y sin mas Y me hago una pala porque soy fachero Bueno vamos a coger 8 de tierra No mas hombre somos sobrados Otra cosa voy a bajar el volumen de minecraft Porque lo tengo, lo escucho mas o menos alto 1% Así que bueno picamos, picamos Cogemos tierra mas o menos ahí 20 Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente Hacemos un orbe de tierra Uy se esta haciendo de noche así que apuremos Bueno se esta haciendo de noche Así que vamos a hacer una especie de portal Van a ver eh Van a ver Así que hacemos así Es como el portal del nether Pero con tierra Y con esta orbe de tierra Le damos clic derecho aquí Y obtendríamos este portal Que nos vamos Ir No Bueno Estamos ya en la dimensión de tierra Y Que hay en esta dimensión Pues esta dimensión es bastante Osea Podria decir que igual al nether Pero no vamos a buscar fortalezas ni nada Solamente lo que vamos a coger Sería este ore que esta acá Que bueno Tenemos una pala acá Lo cogemos Y nos da pues esta esencia de tierra Que pues Esto Es Lo que nos va a hacer Refacherito No Repoderoso Así que cogemos No se Todos los posibles Para hacer esto bastante rápido Ahí ya creo que con 8 Es suficiente Que regresamos No se El portal esta acá Si nos falta Podemos Tenemos el orbe acá Y venimos a buscar en cualquier momento Pero bueno La idea es hacerlo lo mas rápido posible Es de noche Así que Vamos a hacer pues Una Esto Esperen Esperen Ojo Ahí Vamos a hacer un peto de tierra Peto de tierra Ahí lo tenemos Lo ponemos Ojo Tenemos fuerza 3 Ya Tenemos fuerza 3 Y regeneración Ahí vamos Ahí vamos El pantalón creo que se hace así Me están poniendo nervioso Los puercos estos Así que A ver Que mas Nada la madera no Estas bobo Las botas Creo que es así Ahí están Y Necesitamos mas tierra Necesitamos mas tierra También podemos obtener esencia De No se si un bug O yo que se Se esta muriendo el bicho este Pero bueno Ok Vamos a hacer ya El casco Y pues Menos mal que 3 de las justas Ojo Mira lo que Ya Estamos Poderosos chicos Bueno Llevamos 4 minutos Así que Hay que apurarse Ahí esta Una espada A ver creo que Necesito mas de esto Creo que las herramientas No necesitan la esencia Creo Ok Creo que Tendemos lo necesario Así que Vamos a ver si buscamos Oxidiana Rápido Vamonos 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 Ya Ya Ven lo que pica esta mierda Por eso es que es mas o menos fácil Así que Pues vamos A buscar Oxidiana Rápido Ahora intentemos encontrar Algo de lava O bueno A ver Soy retrasado Soy retrasado Bueno Necesitamos hierro chicos No me No mames Bueno aquí tenemos Digamos esto super rápido El hierro Ponte a cocinar Bebe A ver Aquí esta el hierro De momento Pues vamos a ver Si encontramos algo De endermans Pero No tenemos comida Necesitamos funar Estos bichos Que momento salio Tanto esto Hierro Tenemos acá Así que Tuki 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 Cubeta Hacemos esto por acá Cogemos esto Y nos vamos Hacemos un pa abajo Ah Antes vamos a llevarnos esto Porque si no Va a ser La mía estaba por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno si no Un pa abajo Sin más Bedrock Ok Ahora solamente Hay que encontrar Es lava Así que bueno Vamos a estar aquí Un buen rato Bueno no creo Ojalá que no Mira Encontramos diamantes Ahí está Que se me olvidan Mira que es lava Bien 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 Bueno no hago el portal Porque este pico Lo pica así rapidito La obsidiana Ok Vale Necesitamos hacer Un mechero Menos mal que tenía Tenía Porque ni me acordaba Que se necesitaba un mechero Lamentable Ok Ponemos esto Bueno Más buggeado Esta cosa no puede estar Que vamos al nether Ahora Bueno Que casualidad Que hay Una fortaleza Increíble Vámonos rápido Wey La espada Esta cree que tiene botín Si nos encontramos Pues Como se llaman Los bichos Estos Ahí no me acuerdo El nombre Ahora Blaze Ahí está Tenemos varas Bien 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 Hay un generador Acá Generador Solamente esperar A esperar Ahora que aparezca Mastante Tenemos dos Vamos a llevar Si quiera No sé Con diez Para ver Para estar seguros Llevamos ya Catorce minutos No vamos tan mal O sea Yo siempre He visto Antes dije Que podríamos tardar Una media hora Depende de las cosas Como no las encontremos Si no encontramos Enderman Pues ahí Está la cosa maluca Y el portal También Porque eso Es otra cosa Ok Otro más Allá tenemos Once Así que Nos largamos De acá Bueno Ahora A salir De aquí Bueno Entonces Ahora Busquemos Un desierto O un Algo donde Uy Que casualidad Está lloviendo Donde los enderman No salen nada Así que Bueno Exploraremos Un poco Y a ver Si tenemos Algo de suerte No salen nada No salen nada No salen nada No salen nada Si sigue lloviendo Pues lo vamos a tener Difícil Porque los enderman Cuando está lloviendo A la verga No salen nada Por aquí Estaría bien Con otro más Para ir seguro Quiero llevar 16 Porque sé que En el portal Puede que necesitemos más Pero bueno Ya está Vamos a Si nos encontramos Más en el camino Pues bien Hacemos ojos De enderman Y los lanzamos Va para allá No salen nada No salen nada No salen nada No salen nada ¡Gracias! Es aquí Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Bien, lo encontramos Bien, bien, uy, cayó No, 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 no ¿Quién eres tú para...? Ay, no me esté jodiendo, amigo Ay, tuki, tuki Por Dios, por Dios A ver, creo que cometeré una ilegalidad Sí, ¿por qué? Porque, a ver, llevo una hora ya Y no quiero ya gastarme más tiempo Entonces voy a sacar el resto de Enderpearls Tal, vamos a completar el portal de creativo Así que espero que no les moleste a ninguno Porque si no, pues... ¡Sesenta y cuatro! Esto no se puede de 16 Bueno, aquí descubriendo cosas distintas Hola, ¿por qué no funciona? Ah, miren A la mierda Uy, pero si no me metí Bueno Chicos Llegó la hora Llegó la hora de enfrentarnos Con el Dagón Con el Dagón, chicos Acá hay Enderman Uy, eso dolió Bueno Vienen Enderman a atacarme Vení, vení Hola, amigo Hola, amigo Voy a coger las Enderpearls Con un Enderman que mate Ojo Y... Bueno, Dragón Y se está recuperando, chicos Matamos al Dragón Matamos al Dragón Sí A la mierda Salía así LOL Y ahora Quiero que me ataquen Varios Enderman Hola Hola, qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Son todos ya Yo creo que se aburren ya Bueno Es hora de atacar la espada Oh, no Quiero que me No No Distintos Adiós Tuvo más Dos más Dos más Ahora sí Salen 16 Vaya bugazo Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Regálenme su pedazo de like Y su pedazo de suscripción Para los que son nuevos Y ativen la campanita Para que no se pierden Ninguno de los videos Así que nada Si quieren que siga trayendo Este tipo de contenido Bueno Este tipo de video Contenido ya Subo a Minecraft ya Díganme No, díganme No, dejen 30 likes Y subo otro episodio De esta wea Pero de distinto mod Y de distinta versión Obviamente Porque Bueno La traje de esta versión Porque el mod estaba Para esta versión Así que Bueno Así que nada, gente Yo me despido Uy Casi me muero ahí Hablando Y bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.